Gracias, bueno, lo primero yo es manifestar, por mi parte lo primero es manifestar el agradecimiento por la invitación, el gusto de estar y de volver a estar en formatos de presentación de trabajo intelectual, de discusión o de compartir ideas, que no es los formatos en los que más nos encontramos últimamente, y también mostrar el profundo reconocimiento y el profundo agradecimiento a los compañeros que han sacado adelante el instituto, que han sacado adelante la revista, que han sacado adelante la página web y que lo han sacado además en condiciones no sencillas, porque todos éramos conscientes, sobre todo en la teoría de la necesidad de no dejarnos absorber por el torbellino de la cotidianidad que te hace poderte dedicar solo a tareas urgentes que producen resultados que mueren 24 horas después, pero que siempre son inmediatamente urgentes y de los que te tienes que ocupar siempre en el momento. Y todos éramos urgentes de la necesidad de no dejarnos atrapar por este torbellino y de ir sembrando las ideas, las herramientas intelectuales, los espacios de discusión y de formación de nuestra gente, de la gente que ya simpatiza con Podemos, que ya está activa en Podemos, pero también de la gente que todavía no lo hace, pero que nos mira con curiosidad intelectual o que nos mira con interés, con una cierta esperanza. Y sin embargo, como digo, pese a ser todos conscientes de que esto es necesario, es cotidianamente muy difícil sustraerse a esa dinámica. Y además, lo digo con pleno conocimiento de causa, los compañeros que han sacado adelante, Jorge Lago en primer lugar, pero todos los compañeros que ha nombrado y toda la gente que ha trabajado en hacer posible la revista, el instituto, la página web de formación, no les hemos mandado a un monasterio en la montaña para que se dediquen a ser almas puras que vivan en el mundo de las ideas. Son compañeros que son militantes. Podríamos haberlo hecho y ahora tendrían cara de mayor felicidad, pero son compañeros que son militantes. Son compañeros que no se han encerrado a decir cómo deberían ser las cosas en abstracto. Ese condicional criminal de quien no se implica, no se mancha en las cosas y te dice, ay, yo creo que esto habría que hacerlo. Los compañeros que han sacado adelante el instituto y la revista y que han sacado adelante las herramientas de discusión y de formación intelectual y cultural que hoy se presentan son compañeros que lo han hecho en el tiempo libre que les dejaba la militancia no para hacer que las cosas fueran perfectas, sino para hacer que las cosas fueran un poco mejores mañana mismo. No es la mejor de las condiciones imaginables en un contexto que uno se plantea en casa. Ay, es que yo creo que lo que aquí habría que haber hecho. No, no, no. Las condiciones que hay son estas. En estas condiciones libramos las batallas lo mejor que podemos o lo mejor que se nos ocurre y mientras tanto, siendo conscientes de la necesidad de no dejarse absorber por ese torbellino de la inmediatez y de la cotidianidad, también producimos las herramientas para ir haciendo un recorrido más largo, un recorrido más largo que el de la agenda cotidiana, un recorrido más largo que siempre las ideas que van a permitir hacer irreversible el cambio político y que van a permitir construir un país más incluyente, más justo, más libre de gente con más capacidades de determinar su vida en el día a día. Así que vaya en primer lugar mi doble agradecimiento por haberse dejado las horas y la inteligencia en hacer las dos cosas a la vez. Hay que decir que la tarea que hoy se presenta o los primeros resultados y prometedores resultados de la tarea que hoy se presenta es, parten en primer lugar de esta conciencia a la que yo aludía, de esta conciencia por la cual somos conscientes de que esta tarea, con el clásico de la reforma intelectual y moral, es una tarea que nunca es urgente pero que es imprescindible. Es decir, nunca está cuando uno hace la tarea de los días o de la semana, nunca es la prioritaria. Yo reconozco que en algunas ocasiones con algunos compañeros, amigos y hermanos que están aquí, me he impacientado y les he dicho, está bien compañeros lo de la fundación, pero habéis visto lo que tenemos para esta semana, habéis visto lo que hay el martes y lo que tenemos el miércoles y nunca es urgente pero sin embargo es imprescindible y para cuando se necesita, para cuando se necesita haber sembrado las nuevas ideas de la nueva sociedad, los elementos de formación para los nuevos cuadros que van a ser capaces de ponerse al frente de las posiciones institucionales conquistadas, para ponerlas al servicio de la gente, de los de abajo, para cuando se necesita ese trabajo no se puede improvisar. Para cuando se necesita ese trabajo se ha tenido que venir sembrando desde mucho antes. Y como digo, no sembrando en unas condiciones digamos de tranquilidad o de retiro, sembrando en medio de la lluvia, en medio del fuego, en medio de las condiciones de la batalla cotidiana. Me parece de esta tensión entre lo que es siempre urgente y lo que es imprescindible también haber sembrado para que tenga un recorrido de largo plazo, del que nace la vocación de trabajo del Instituto 25 de Mayo, que no os costará adivinar de dónde viene la fecha, del Instituto 25 de Mayo, por cierto, vamos a tener la conmemoración el lunes después de las elecciones autonómicas y municipales. De dónde viene, digo, es de esta tensión de la que viene, me parece, el espíritu que alimenta el trabajo de los compañeros y de la propia fundación. Eso refiere a la necesidad de moverse entre dos carriles o entre dos lógicas. Hay una lógica o un carril que es el carril del corto plazo. Es el carril de la batalla inmediata, de la disputa inmediata, como digo, sobre temas que a menudo caducan al día siguiente, que son fundamentales durante un día y todo el mundo tiene que posicionarse sobre ellos y una semana después nadie sabe que han existido. Pero sin embargo durante un día son cruciales y son capaces de ahogarnos toda nuestra existencia y todas nuestras ideas. Así que uno tiene que estar a la última sobre estos temas y sobre estas cuestiones. Es una disputa que se mueve, si queréis, en una capa fundamentalmente superficial, en la medida en que no es capaz o es capaz difícilmente de cuestionar los fundamentos por los cuales una sociedad considera qué cosas son legítimas y qué cosas no, quién tiene derecho a qué cosas, qué cosas toleramos y qué cosas no. Se mueve como planeando por encima de eso, en una especie de carrera permanente, pero que es una carrera casi como circular, como la de los tío vivos, que se encuentra muchas veces en el mismo punto por el que ya ha pasado. El desprecio que a menudo en los hábitos intelectuales y culturales se siente por esta tarea y por esta disputa es el desprecio mismo a la capacidad de intervenir en la historia y es el desprecio mismo a la capacidad de mancharse, de remangarse y de dar la disputa en condiciones que por supuesto construye el adversario, porque como el adversario gana, construye también las condiciones para seguir repitiendo su victoria. Así que nos reta y nos obliga a discutir en terrenos intelectuales, culturales, mediáticos, que a lo mejor no son los que más nos apetecerían, que a lo mejor no son los que tienen unas reglas más adecuadas para el desarrollo de ideas complejas, para la confrontación de cuáles sean los mejores argumentos, del trabajo y del estudio intelectual que permita seleccionar cuáles son las mejores ideas. A lo mejor no son esas, pero sí que son claramente las que tienen las condiciones para dirimir los cambios o el mantenimiento de los equilibrios viejos o los cambios de equilibrios y por tanto la posibilidad de construcción de voluntades populares nuevas para la inauguración de procesos de cambio político. Y como digo, el desprecio por esos terrenos es un desprecio aristocrático que se satisface en no ser tocado por la miseria de lo real y por tanto quedarse en la miseria de la impotencia con respecto a la sociedad que uno le rodea. Sin embargo, este carril tiene obviamente sus limitaciones. Hay que intervenir en él, hay que estar en esa pelea y hay que estar además en esa pelea siendo muy honestos con nosotros mismos y con los compañeros. Y diciendo, es una pelea en la que las reglas fundamentales y la lógica la pone el adversario. Y por tanto se pelea con los códigos y en los términos que fija el adversario y es sólo en esos términos que estamos en condiciones de plantear una hipótesis de victoria. Y también no sólo con la lógica y con los códigos del adversario, también dentro de los límites que se definen como posibles por el adversario. Es una política y es una discusión y una disputa cultural que se mueve siempre en un recinto estrecho, marcado por la necesidad de la prudencia. Echamos mucho de menos a menudo la posibilidad de ser audaces, de innovar y de atreverse. Lo que pasa es que atreverse es también atreverse a cometer errores. Y a nosotros no nos perdonan errores ahora porque lo que está en juego es muy importante. Lo que está en juego no es un concurso literario. Lo que en nuestro caso está en juego es la posibilidad de poner el poder político al servicio de las mayorías. Eso significa también la posibilidad de que los errores se paguen caros. Y por tanto la necesidad de una cierta lógica de la prudencia, de una cierta lógica del equilibrio a la hora de pensar la audacia y también a la hora de pensar qué cosas sean posibles. Sobre Podemos muy a menudo se ha dicho que hay algunas batallas que no hemos abierto y que deberíamos haber abierto. Y yo aquí creo que hay que hacer dos comentarios. Por una parte hay que hacer el comentario de que Podemos no es el único instrumento para el cambio político. Podemos es el instrumento que puede ser capaz de precipitar. Es la cuña mejor preparada. Y si alguien quiere una demostración de por qué es la mejor preparada, mirad a quién ataca a los poderosos en España. Es la cuña mejor preparada para convertir las ganas de cambio político en conquista institucional y construcción de poder político para las mayorías. Pero eso no es todo el cambio político, ni todo el cambio social, ni todo el cambio cultural. Hay una buena parte de trabajo de la sociedad civil que Podemos no está en condiciones de resolver. Es más, si me apuráis diría que si lo pudiera resolver no sería bueno que lo resolviera Podemos. Hay todo un trabajo de construir algunas demandas o algunas reivindicaciones como reivindicaciones ya inmediatas de sentido común. Y en ese sentido creo que hay que cuestionar una lógica delegacionista que dice, ah, bueno, si estás en primera línea para dar los combates, los tienes que dar todos. Los que ya das y los que además a mí me gustaría que se dieran. No, no, y ahí hay que devolver la pelota. Y decir, a las instituciones culturales, a los colectivos que producen otro imaginario, a los colectivos de intervención intelectual. Hay que decir, a vosotros os corresponde también hacer que algunas discusiones puedan ser abiertas, puedan ser libradas en mejores condiciones, puedan ser libradas en condiciones más a la ofensiva. Y eso significa también que nadie puede delegar, que hay todo ese trabajo de producción intelectual y de producción cultural que tiene que hacer que algunas demandas que colectivos hasta ahora minoritarios sienten como necesarias y urgentes sean inmediatamente defendibles a la ofensiva. Y ese trabajo exige valentía y también exige pedagogía, pero no se puede pedir la sustitución de una cosa por la otra, insisto. Nosotros creo que con dificultades, con errores, con algunos aciertos, estamos construyendo una cuña que está destinada a convertir las ganas de cambio, la voluntad de cambio que caracteriza a nuestro momento político en posibilidad de conquista institucional. Pero eso no es todo el recorrido. Eso exige también otra parte de la batalla, otra parte, un segundo carril, que sería un carril más bien del carril del largo plazo. El carril de las cosas que se alimentan más lentamente, pero también más profundas. Yo, y hago una confesión, que no es muy sorprendente, pero una confesión, tengo que reconocer que vivo el momento presente con una cierta ambivalencia. Por una parte, yo hace algún tiempo, algunos meses, antes de que todo se volviera loco, escribía cosas de las que estaba más orgulloso, pero que no leía absolutamente nadie. Y sin embargo ahora, a veces, hago declaraciones que no me parecen particularmente, no sé, brillantes, y que sin embargo tienen una repercusión que no habría alcanzado ni amontonando todo el conjunto de las cosas estudiadas, escritas e investigadas en los años precedentes. Eso me parece que da una buena cuenta de las dos lógicas que presiden estos dos carriles, digamos, el del corto plazo y de la disputa inmediata y el del largo plazo. El del largo plazo creo que tiene que ver fundamentalmente con una labor pedagógica y de dejar ideas sedimentadas. De dejar ideas sedimentadas porque, si en el carril corto hay que dar una intervención en una disputa permanente, pero también sabiendo que las cosas caducan rápido y que las cosas a veces tienen dificultad de penetrar en la conciencia de lo que es legítimo, en la, digamos, en la visión del mundo que han construido los que todavía son sectores dirigentes, en el otro carril hay una tarea mucho más, hay una tarea seguramente mucho más lenta, a veces menos agradecida porque se ve menos, y sin embargo destinada a hacer una buena parte de los cambios irreversibles, que es la posibilidad de convertir algunas de las posiciones avanzadas, algunas de las que hoy son el resultado de que parezca que se pueden estar moviendo los equilibrios entre fuerzas y entre grupos sociales, en un sentido desfavorable para los grupos oligárquicos y favorable para las mayorías populares, o por lo menos imaginable en un sentido favorable para las mayorías populares, el hacer estos avances irreversibles tiene que ver claramente con un nuevo modo de gestión pública, con un modo de aquí está en condiciones de sedimentar, de construir una memoria nuestra, hemos dicho muchas veces en muchas discusiones que la victoria suprema de quienes dirigen tiene que ver con fabricar la visión del mundo con la que quienes obedecen ven lo que les rodea y por tanto que incluso quienes obedecen vean el mundo a través de las gafas de aquellos que dirigen, pero también con la posibilidad de que los que obedecen no tengan historia propia, no tengan relatos propios, no tengan cultura propia, no tengan emociones, símbolos, canciones propias, no tengan una conciencia de dónde vienen, por qué perdieron las batallas que perdieron, por qué han ganado las batallas que han ganado, incluso que le cuenten qué batallas han ganado y qué batallas han perdido, toda vez que la cultura del poder y de los poderosos trabaja permanentemente para disgregar la posibilidad de construcción popular, de autoconstitución de los que obedecen. Este carril seguramente más lento, seguramente a veces menos luminoso, menos inmediatamente impactante, pero con una llegada más lenta, pero destinada, si se hace un buen trabajo, a ser capaz de protagonizar esta reforma intelectual y moral que decía, es el que está, y cierro con esto, es el que está en el origen o en la posibilidad de que en un momento, me vais a permitir que por primera vez en el día no me refiera a los acontecimientos que están pasando ahora mismo, pero que en un momento de manifiesta descomposición de las élites, que se refleja en primer lugar en el comportamiento caínita entre ellas, pero también en una cierta dinámica desagregada de las instituciones en las que parece que unas se enfrentan a otras, en un momento de descomposición del sistema político tradicional, lo cual no significa la seguridad de que lo que venga y lo que le sustituya sea mejor, eso dependerá de nuestra virtud, de nuestras capacidades y también de las dificultades del adversario. Si no somos mejores que el adversario, lo que vendrá, tendrá más que ver con despotismo, más que ver con el privilegio de los de arriba, más que ver con un futuro de más miedo para la mayoría. En un momento, como digo, de descomposición de lo viejo, de desagregación de lo que había sido un compuesto, un conglomerado social de instituciones, de consensos, de grupos y de sectores, muy estable durante mucho tiempo, en un momento de agrietamiento de lo que había venido siendo un bloque histórico, se dan condiciones claras para la posibilidad de una visión de nuestro país, de una visión de cuáles son los problemas que nos aquejan y de las posibles soluciones, de por qué han mandado hasta ahora los que mandaban y por qué hoy tienen más dificultades para hacerlo, de cuál sea el proyecto de país con el que quienes ya estamos desafiando a los poderosos, seamos capaces de tender la mano a todo el mundo, venga donde venga, y construir un bloque popular a la altura de las circunstancias, a la altura de la recuperación de la soberanía. En un momento así es cuando más necesario es seguramente un trabajo más lento, más sosegado, más pautado, que no impacte mucho en el día a día pero que no se lo lleve el viento de cada semana, que deje aquí latado las posibilidades de una conciencia diferente de quiénes somos, de quién es nuestro país, de qué es posible hacer y de cómo lo vamos a conseguir. Creo que a esa inmensa tarea, que es una tarea mucho más grande, afortunadamente, mucho más grande que podemos y que necesita del concurso de las mejores gentes del mundo de la intelectualidad, de las mejores gentes del mundo de la cultura, pero lo digo en un sentido más amplio, en un sentido de una práctica popular, plebeya, que no pida permiso de la cultura y del trabajo intelectual, a esas tareas a las que creo que se han encomendado quienes han puesto todo el esfuerzo en abrir el trabajo del Instituto 25 de mayo, quienes han abierto, quienes han puesto todo su empeño en poner en marcha esta revista que hoy tenéis con vosotros y en habilitar, y esto me parece fundamental, un espacio de formación intelectual, de formación política para que nuestra gente tenga una forma, todo el mundo que esté, que quiera, que sienta la voluntad, la pasión, la ilusión de desafiar, la construcción de en qué situación estamos, el relato de los poderosos, para que tenga herramientas intelectuales, culturales, analíticas, para dar esa batalla del día a día, que es la batalla de las ideas, por la cual hasta hoy las razones de nuestro país serán las razones de los privilegiados, y hoy las razones de nuestro país pueden ser por primera vez las razones de una mayoría popular. Gracias.